Parálisis facial me pegó, este parálisis facial me pegó hace cinco o seis años más o menos, cuando recién empezó el show del bueno, la mal y el feo, andamos viajando mucho, estábamos bien estresados, un día nos dejó el vuelo en Phoenix, duramos horas en el aeropuerto sin dormir, cuando ya se nos dejaron entrar al avión y ya íbamos a salir, me quedé dormido con el aire acondicionado del avión en este lado de la cara, ya cuando me desperté, que íbamos aquí a Los Ángeles, sentía todo esto adormecido y frío, porque me había pegado el aire acondicionado, al otro día llego a la casa, me levanto temprano, me cepillo los dientes, hago así, para ventar el agua, y se iba el chueco, y empecé a dar cuenta que se me estaba cayendo este ojo. Estoy contando esto porque mucha gente me pregunta, ¿por qué te dicen carachueca? ¿Por qué te dicen ojo de francotirador? Porque se me cierra y se me cae el ojito, se me cae por el cansancio, y a mi edad pues ya no es la misma que cuando estaba un morro, me estaba deprimiendo, pero dije que tengo que regresar al show, y ahí la llevo, y sígueme diciendo, me vale, sígueme diciendo, ojo de francotirador, cara de chiquillo masticado, cara de chancla pachurrada, cara chueca, boca chueca, está bien, ¿por qué uso los lentes? Porque me dañó la retina, y sí, tengo que usar lentes cuando hay mucha luz, cuando ando en el sol, no es porque se amamilas, y me cree el artista, y ando en los eventos en el escenario con lentes, no, es porque me lastima el sol, me lastima bastante, y también uso lentes de leer, y la gente no me cree que también tengo 60 años, ey, ya no soy el mismo chamaquito de antes, el mismo feillito, soy un viejo, pero ponte bien abusado, no te estreses mucho, el trabajo siempre va a estar ahí, los problemas no se van a solucionar hasta que se solucionen, lo único que no tiene solución es la vida y la muerte, lo único que me puede afectar a mí, lo único que le pasa a mi familia, lo demás, es la pellizca, es la planta